Bueno, pues hoy estamos encallados. ¿Por qué? Porque se inaugura el flashmob de Nivea para aprender a usar un producto del que ya os he hablado, que es Nivea bajo la ducha. Y lo vamos a aprender a muy buen ritmo, ya veréis. ¿Ha probado usted el producto Nivea bajo la ducha? ¿Te ha gustado o no? Sí. ¿Os gustan las cremas de Nivea? Son las que uso. ¿Te gustan los Nivea productos? Sí, sí. Y hoy he querido Niveizar de nuevo mi look, porque vestir de azul y blanco no sabéis el buen rollo que da. Pues he elegido unos jeans blancos con este top, ambos de Sandro. Y para completar el look, la superga color plateada. Bueno, pues ha venido Ana García Siñeriz aquí a visitarnos. ¿Eres fan de Nivea o no? Muy fan de Nivea, pero además desde hace mucho. La crema azul, fundamental. Y el último que he descubierto, que es este, me encanta. Presentadora de éxito, también ahora productora. ¿Cómo te encuentras tú más cómoda? ¿Delante o detrás de la cámara? Pues ahora me encuentro más cómoda detrás, de verdad, porque ya lo he hecho muchos años. Creo que hay gente ahora que también tiene su oportunidad, que lo están haciendo muy bien. Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado muy bien viendo en qué consiste el flashmob de Nivea, que se ha inaugurado aquí hoy en Madrid, en Callao, pero os esperamos en Sevilla, en Valencia y en Bilbao.